¡Suscríbete al canal! 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 también con Corner, luego la serie de Small, luego esto, entonces hay pocos días de la semana para tantas cosas que grabar, entonces hay que empezar a pensar, entonces no sé cuál va a ser el día exacto de la serie, pero tranquilos que sí que habrá serie para rato, también sé que hay gente que no, a ver voy a poner home casa, también sé que hay gente que no ha empezado a jugar porque piensa que esto va a durar poco, que a lo mejor la semana siguiente no voy a seguir jugando pero bueno, yo lo puedo dejar así como base, que en Escapa de la Prisión hicimos más de 33 episodios de la serie, yo seguí ahí jugando toda la semana sin ningún tipo de problema, entonces yo soy el típico que cumple la palabra, así que no os preocupéis que tendréis aquí potasio y platanomía para rato, así que bueno, voy a poner esto por aquí, no, de hecho no, 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 no primero voy a dejar mis cosas, no va a ser que luego las pierdo, voy a dejar todo en el cofre y ahora vamos a volar un poco, les voy a enseñar todas las parcelas que hay, porque la verdad que hay bastantes pero sé que a partir de ahora con el cambio este de una parcela alquilada a un año por 4.000 creo que eso va a ganar mucho, mucho, mucho y va a haber muchos más platanitos que se van a hacer su parcela, entonces vale esta de aquí sería la zona del spawn, ¿no? aquí tenemos el Ayuntamiento C3 de Platanomía con todos sus fuentes y jardines con sus estatuas, su helicóptero con potasio que se los copiamos aquí a unos niños que se había hecho una casa y bueno, estas serían pues las primeras parcelas de Platanomía, ya sabéis que esta calle de aquí está reservada o sea, si veis un bloque rojo como ese de ahí significa que esa parcela está reservada todas estas están reservadas para gente que ha ayudado para amigos míos y tal y cual y luego aquí tendríamos las primeras parcelas, construir la parcela de Michi y la parcela de Tenis, que de hecho ahí está encima del potasio cúbico, mira, ahí topará aquí tendríamos esta casa que también fue, creo que fue exactamente la primera y vimos este helicóptero y dije, ole que este helicóptero está muy guay y lo copiamos y lo pusimos ahí arriba, o sea, exactamente el mismo, pero cambiando los colores así que un saludito para la señora que tiene también esta parcela que está muy muy chachi, ya veis que todas estas están reservadas, por aquí tendríamos gente que está empezando todavía a construir, también si hacéis esto vale, no pasa absolutamente nada, porque a ver, yo entiendo que si no tenéis recursos, pues es normal que empecéis con la parcela haciendo comida, haciendo madera y tal y cual porque a ver, lo necesitáis, ¿no? para conseguir las cositas, entonces pues no pasa nada ¿vale, Simpletes? No dejadlo ahí dos meses en plan con cosas, sino poco a poco está aquí, ¿no? lo he pillado en Franci, hola uy, le he robado un bloque de madera, lo siento le he tirado el bloque de madera Simpletes, no lo dejéis así mucho tiempo y ya está, mira, este hombre aquí tiene 20.500 cabezas, cabezas se adobren de Exi, de Corner de Ansel, tiene mi cabeza, tiene la de Noah o sea, un huevo de cabeza hay casas de todo tipo, o sea, hay casas medievales, hay casas rústicas, hay casas cubos, hay casas modernas este edificio está súper guapo mirad que aquí está la fiesta, la fiesta de la salchicha, aquí pone Paul, pedazo de piso se ha montado aquí, que esté capaz que alquila las habitaciones y todo, o sea, mirad que guapada luego aquí al lado tendríamos los apartamentos plataniles, que tío, que guapada también con el súper plátano ahí, la verdad es que se la han currado un montón, luego ahí tenemos las típicas parcelas, mira, mira esto por ejemplo aquí pone, alquiler como que está alquilado, estoy de vacaciones por eso no puedo avanzar, viniendo la hago o sea, este señor pues se ha cumplido la parcela y esperemos que le dé tiempo, porque claro, son dos semanas señor, como no vengas antes, me da a mí que te vas a quedar sin parcela luego por aquí tendremos diferentes parcelas que ya os digo que la mayoría pues está yendo poco a poco, o sea, a lo mejor esta semana que viene ya va pillando más forma, pero a daros cuenta también que llevamos menos de una semana de servidor, y hay un montón de casas terminadas ya para lo que llevamos, mirad esta casa es muy original, o sea, es en plan montando cubito tras cubito y queda una casa en plan tetris, no no sé cómo decirlo, pero queda súper guay, está todo simétrico y mola muchísimo y luego por aquí tendríamos pues restos de casas en construcción, o sea, cuanto más nos acerquemos a la zona nueva, a la zona donde no hay parcelas todavía, pues más en construcción están porque son más nuevas por pura obviedad entonces bueno, de verdad platanitos espero que tome muchísimo este vídeo de Platanomichán en el siguiente seguiré avanzando con la casa seguramente empecemos ya con la construcción iré a pillar materiales al Nether, porque sabéis que quiero hacer una casa moderna y tal y cual, también iré poniendo cabecitas y tal en el servidor espero que tome muchísimo, a ver nada más y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego platanitos adiós, nos vemos en Platanomichas tío 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 tío